Bueno, una historia que hoy ya tiene un final marcado por la justicia. Te cuento que estoy hablando hasta recién con Luis Ventura. A ver. ¿Con Luis Ventura? Con Luis Ventura. Cuando decimos Luis Ventura, hablamos del periodista Luis Ventura, que está por tomarse el avión para ir a Miami a los Martín Fierro. Ah, que le va a ser bárbaro, muy bien. Le va a ver muy bien a Luis. Claro. Luis, vamos a hablar con él. Te digo, si vos pensabas que lo iban a callar a Luis, va por más. Pero, pará, yo te hago una pregunta. Sí. Como dice el Graf, al final, Honorina Montes no es la mamá de Luis Miguel. Algo que venimos diciendo acá hace rato. Dame el tuit. Un año y medio. Ahora vamos. Dame el tuit, más también. Y más también. Dame el tuit, Andrés, si lo tenés. Sí. El 16 de agosto, yo pongo, deja de ser chistoso ya, déjense de joder, no es la mamá. La justicia así lo determinó, numeral, Luis Miguel. Porque la justicia a nosotros nos dio un documento que decía que Honorina Montes no era la mamá de Luis Miguel. Sí. Vuelvo arriba, voy arriba. Tal cual lo anticipó en el rumrum, Honorina Montes no es la mamá de Luis Miguel. Y es un hecho, es un hecho, es un hecho. No sé cómo lo tomaron ustedes, no sé si han seguido el tema. Acá hubo un enfrentamiento enorme con las primas, Lucía Miranda. Tremendo. Y una mujer que tenemos entendido es española, es española y que nada tiene que ver, porque no concuerda el idioma, no concuerda la edad, no concuerdan los parientes con Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel. Sobre todo no concuerda el ADN, que es lo más importante. Sobre todo. Y ustedes lo anticiparon, yo no estaba en el programa, pero hace muchísimo tiempo, hace más de un año y medio. Sí, hace más, hace mucho más. Hace más de tres años. Que no había ninguna relación entre Luis Miguel y la supuesta madre, que era esta señora. La sorpresa que van a tener con lo que charlé con Luis Ventura, porque va por más Luis. Y no es la única. ¿En serio? Va por más. Con un ADN que dice que no, va por más. Con un ADN negativo, va por más el señor Luis Ventura. Por otro lado, por otro lado, tenemos Placa Roja, venite conmigo, Placa Roja de Último Momento, para arrancar con el tema, estremebundo, no se pierdan lo que viene ahora. Placa Roja de Último Momento en el RUNRUN, dale. Último Momento. ¡Exclusivo! Placa Roja de Último Momento en el RUNRUN, fue primicia de el RUNRUN del espectáculo. Honorina Montes no es la mamá de Luis Miguel. El ADN así lo demostró. Flavia, yo quiero decirte que ustedes mienten descaradamente y realmente no puedo creer, no puedo creer que estén mintiendo de esa manera. Espera, qué casualidad me llama la atención que cuando sale la serie ustedes empiezan a buscar a tu tía. Tu tía no es, tu tía no es. No, 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 déjame hablar. Déjame hablar. Yo no voy a hablar con vos porque yo no vengo acá a pelearme con vos porque es mi familia. Vos tendrás cara de hablar de Luis Miguel. Hablalo con Luis Miguel. Conmigo no. Yo estoy en la búsqueda de mi tía. No me interesa lo que dice ni Luis Miguel ni lo que dice vos. No mentís y querés dejar a Luis Miguel como un infame. Yo no voy a dejar nada más porque yo no hablo más de Luis Miguel. Como que no tiene sentimientos. Yo no me interesa lo que vos. No, vos estás queriendo decir que Luis Miguel no tiene sentimientos y Luis Miguel ni te conoce. No, estás equivocada. Yo en ningún momento dije que Luis Miguel no tiene sentimientos. Luis Miguel no te conoce y vos no conociste a tu tía. No tiene el grado del gusto de conocer, mi querida. Y estás hablando, estás hablando de una persona que no conoces y estás diciendo que es Marcela Bastena. Cuando ya los primos ya localizaron a esta señora. ¿Vos sabés dónde está? ¿Vos tenés algo que me acredite que mi tía está muerta? Claro que sí. ¿Ocultás? Lo mismo que oculta él. No, yo conozco. Yo la historia... A ver, mi tía Adwa, ¿dónde está enterrada? Si está enterrada según vos que está muerta, mi tía Marcela. ¿Sabés por qué? Porque la está llorando desde el momento cero que ella desaparece. Entonces, ¿vos no podés venir a hablar de mi familia? Porque vos estás pegada... Vos estás hablando... Sí, 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 yo puedo hablar de tu familia. Porque yo lo conozco muy bien a Luis Miguel. Y a mí, yo no estoy contando lo de Luis Miguel. Yo viví y tengo una historia con Luis Miguel. Porque todos saben que Hugo López fue el manager de él. Y cuando recién lo conoce a él, que lo conoce, cuando empieza a trabajar con él, él le pide que busque a su mamá. Porque su mamá había desaparecido. Y nosotros buscamos, pero la buscamos por cielo y tierra, se puede decir. La buscamos en Europa, la buscamos en Italia, porque se decía que estaba en Italia, en un pueblito. La hemos buscado por Interpol. Su hijo y sus tres hijos la han buscado de una manera impresionante. Y yo sé cómo él vive toda esta situación. Y realmente, él está muy triste, muy triste que ustedes salgan a hablar cuando ustedes ni conocen a Luis Miguel. Ustedes no lo conocen a Luis Miguel. Ni conocieron a la tía. Yo no vine a hablar de Luis Miguel. Yo en ningún momento dije que Luis Miguel ni que era malo, ni que no la buscó a la madre. Porque vos podés ver todo lo que yo dije. Él amaba a su madre, su madre amaba a él. Él la buscó por... Yo nunca dije que nunca la buscó. Al contrario, dije que la buscó por... Siempre la buscó. Siempre la buscó. Pero yo nunca dije que no la buscó. Es tu tía. Y no es tu tía porque ustedes lo saben. Y bien que lo saben tu hermana. Para mí, hasta que yo no tenga ni idea de que me acredite que no es, para mí es. Y vos no me vas a decir si yo tengo que creerlo. Bueno... Flavia, perdón, perdón, perdón. Flavia, a ver. Nosotros tenemos entendido... Lucía, yo no quiero que Lucía se ponga nerviosa y no quiero que vos... Sí, que no pase un mal momento. Claro, a ver. Acá hay un documento que me gustaría, por respeto también al vínculo de Lucía con Luis Miguel, y por la honestidad tuya, que escuches un par de audios que yo creo que tiene que ver con alguien, es eso, Maxi, ¿no? Con alguien de tu familia, en donde ustedes mismas, tengo entendido, reconocen que la mujer que está en el Moyano no es la tía de ustedes, no es la mamá de Luis Miguel. Quiero que escuches a ver si vos reconoces esa voz y si hay alguien que dice la verdad y hay alguien que miente. A ver, vamos a ese audio que tiene Maxi. Cari, somos tres nada más. Creo que no soy tan miroca. Porque lamentablemente mi chica soña, dice que no es por las orejas, y no es, y no es, y no es, y no es... No sale, ¿no, chicos? Ok, ok. Pásame los Maxis, si no. A ver, el audio que tenemos dice que sabemos que no es porque las orejas no son parecidas, que la fisonomía no es, que la... Bueno, pero es que no sale, Andrea, me lo va a pasar a mí. A ver, 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 a ver un cachito. Acá nos estamos equivocando mal. No. Escucha. Lo que la gente decía cuando empezaron a comparar las caras, las formas, y eso empezaron a decir un montón de cosas. Yo te digo lo que a mí me pasa. Para mí es mi tía, nada más... Ok, bueno, para... Flavia, para entender, para que la gente... Porque si no le explicamos esto, la gente no se entiende nada y es un criterio y no queremos. Fernando tiene esos audios. Yo no tengo los audios. Quiero que los escuches. Escuchá, Flavia. Escuchemos esos dos audios y después hablamos. Escuchame porque es un tema muy triste para todos. Lucía, no quiero que te pongas mal. Escuchá, por favor. Mario, vamos al consulado. A ver, ¿ustedes pensaron que esa mujer no habla en italiano? A ver. Y esa mujer que está hablando es tu hermana Ivana, que estaba diciendo que iba a ir al consulado y que tenían ustedes mucho miedo porque esta señora es española y Marcela Basteri es italiana. Y eso lo dijo tu hermana. Y acá lo tenemos en el audio. Y hay otro audio más. Escuchá. Cari, somos tres nada más. Tres y nosotras tan de loca. Porque lamentablemente mi tía Sonia dice que no es por las orejas y no es, y no es, y no es. No quiere dar nota, no nos quiere ayudar. Y más me leé con ella la última, creo que es la segunda vez que fui a Ventura. Que nos vinieron los de México a hacer el reportaje. Que la mina nos dijo, no, porque tu tía Sonia dijo que le dijo a la tía Agua que qué. Ahí nomás me agarré diciéndole por qué le llenó la cabeza a la tía Agua. Y qué sé yo, como que nosotros ensuciamos a mi tío Sergio. Nosotros nunca ensuciamos a mi tío Sergio. Eso fueron a los de Areco. Entonces me parece que toda la gente se desubica mal. Toda la gente se desubica mal. Y tu tía Sonia, tu tía Sonia dijo eso, dice que no es Marcela Basteri, que no la reconocía. Y ustedes siguen insistiendo. Perdóname, ¿vos fuiste a verla? Yo tengo información del Moyano. No, la información no. ¿Vos fuiste a verla? Vos no fuiste. No importa la información, vos que la conociste, ¿fuiste a verla? No, no, no. Yo no fui a verla. Yo no fui a verla. Yo te invito a ir a verla después que pase todo esto y saca tus conclusiones vos. Mirá, vos no fuiste y te tienen prohibida la entrada. Te tienen prohibida la entrada. ¿A dónde le tienen prohibida la entrada? Inclusive en el Moyano. Porque ellas no se pueden aparecer. Inclusive... Estás equivocada. Te hicieron arreglar con una enfermera y la sacaron. Yo voy al Moyano, no estoy yendo ahora por la pandemia, perdoname que te diga. Yo hablé con el médico, hablé con la psicóloga. Mentiras, son mentiras. A mí no me vas a tratar vos, a mí eres mentirosa. Yo tengo un informe. Estás mintiendo, estás mintiendo, porque ustedes no pueden entrar. Bueno, en el ADN nos vemos. ¿Cómo, Flavia? ¿A dónde se ven? Yo tengo un informe. Cuando tenga el ADN, hablamos. Pará, pero ¿quién te va? Pero ¿cómo vas a tener el ADN de una persona que tiene su nombre, que se llama Honorina Montes, que tienen sus hermanos en un pueblo, en Vimenes, en España? Su primo es el alcalde, se llama Aitor García Cortés, y el hermano se llama Rubén Montes García. ¿Cómo es posible que digas que es tu tía cuando ella tiene su pasaporte, tiene sus huellas digitales? Si vos entras con una identidad falsa a un país, vas a figurar con nombre y apellido de una identidad falsa que te diga. Por favor, no mientas, no mientas más. Eso lo puede explicar mi abogado, prácticamente podés hablar con él si a vos te interesa. ¿Qué decís de los audios? ¿Qué contestás? Porque la que habló fue tu hermana. ¿Tu hermana? ¿Qué contestás de esos audios? ¿Sabés lo que pasa? Que mi tía dijo, no, no, no voy a desmentir nada porque yo no soy mentirosa. Flavia, perdón, pará, pará, Flavia, esos audios, ¿los reconocés como que son de tu familia? Sí, son de Iván. Pero perdón, Lucía, quiero ir con ella, ¿reconocés que son de tu familia? Sí, sí, tal cual, pero no está todo bien armado, lo cortaron y lo pegaron. Ah, sí, claro. ¿Vos decís que son audios adulterados? Sí. Ah, sí, que si iban al consulado de España se iban a dar cuenta. Porque nosotros acá tenemos un documento que el gobierno de la ciudad dice que esta mujer, ahí lo tenemos en pantalla, un documento que dice que esta mujer... Claro, la mujer que es honorina. Honorina García. Flavia, lo tenés vos ahí. A mí lo que, más allá de este documento, a mí lo que me llama la atención, Flavia, es por qué vos no le crees a... Me encantaría tener el documento acá. A Lucía Miranda, que vos sabés perfectamente que Lucía... No, no es que no le creo. Sí, pero, o sea... Yo no sé qué ventaja ella me ataca o qué ventaja ella tiene sobre todo esto. Yo te ataco porque me... ¿Qué le molesta a ella si yo me hago el ADN con la señora? Pero, ¿cómo vas a hacer un ADN si sos la prima segunda? Ni siquiera conocés a Luis Miguel. ¿Me la puedo hacer? ¿Cómo que no? Ni siquiera conociste a tu tía. No mientan más. No vayan a los programas de televisión a hablar y a decir que quieren a su tía. ¿Por qué no la querés a esa tía? Yo no necesito... Vas a programas donde están hablando mal de Marcela Basteri. Es triste que hagas eso. No, no, estás equivocada. Nunca hablé mal de mi familia. A ver, Flavia, a ver, pará porque yo no quiero que se peleen. Acá es lo que estamos tratando de descubrir, es la verdad. En la serie, en la serie, ¿la viste la serie de tu pariente? ¿Viste la serie, Flavia? ¿Cómo? Si viste la serie, Flavia. No, no se te escucha. Si pudiste ver la serie de Luis Miguel. No, no, vi dos o tres capítulos. Bueno, queremos compartir con vos ahora un fragmento de la serie en donde vas a ver a Luis Miguel con Hugo López. El marido de Lucía Miranda. En donde se lo ve a Luis Miguel y Hugo López muy preocupados por la situación y que empiezan la búsqueda y una situación que la van a ver en este fragmento. Mírala, por favor. Imagínate que cancelas todo y es para nada. Hablé con mi abuela y dice que mi padre se puede morir hoy. ¿Y cómo sabes que no está metido en esto? Si ella y Luis son uña y mugre. Hugo, si esto es verdad, esta puede ser la última oportunidad que tengo para saber dónde está mi madre. Miki, ¿y la investigación? ¿Yo hablaste con el mozano? Hace meses no me contesta, nadie sabe nada. ¿Por qué sería distinto con ellos? De acuerdo, lo que yo digo es que no porque Luis está enfermo esperes algo nuevo. Ya veremos. Está bien, despedite. Pero no llevas ninguna otra esperanza, eso te quiero decir. Oye, te tengo que colgar, me está marcando Alex por la otra línea. De acuerdo. Hugo, tengo que saber dónde está, ¿me entiendes? Claro que lo comprendo. Gracias. Bueno, saludos. Adiós. Adiós. Escucha. No todo está perdido. ¿Qué es eso? Lo recibí antes de salir. Hubiese querido que te lo diga Luis, pero... ¿O qué es? La investigación del mozano. Lo encontraron. Encontraron a tu madre. Una fortísima escena Una fortísima escena En donde A ver El manager de Luis Miguel Esposo de la señora Lucía Miranda Habla con Luis Miguel Y le dice la verdad acerca de Marcela Basteri De la mujer que le dio vida a Luis Miguel Y que Luis Miguel la buscaba Incansablemente Y que por algo Cuando Luis Miguel estaba Con su padre Luisito Rey No podía avanzar en esa búsqueda A partir de la escena que vemos Lucía, como siguieron los hechos Porque lo que relata la escena Es lo que vos viviste Al lado de ese señor Llamado Hugo López Que era el manager Y casi padre de Luis Miguel Padre del corazón No de sangre Sí Hugo fue como su padre Y desde que comenzó A manejarlo Siempre el tema fue Buscar a su mamá Buscar siempre a su mamá Porque él Sufría muchísimo Él Quería Encontrar a su mamá Pero Se buscó por todos lados Pero No lo podía encontrar No se podía encontrar Y realmente Este fue Fue muy doloroso Porque A él no le gusta hablar Yo esto que estoy hablando Lo cuento Porque yo A mí no me lo contaron A mí no me lo contó nadie Yo lo viví Yo sé lo que él Sufrió Y lo que sufre Cuando ve Que sus primas Este Que son primas Van a programas Donde Hablan Y hablan Y se dicen Tantas cosas De Marcela Basteri Que es la mamá Que Wow Que fuerte Que fuerte Se cruce Muy fuerte Pero al final Lucía Miranda Tenía razón Tenía razón Por supuesto Yo me acuerdo Porque estaba ese día Y después seguimos charlando Porque yo tenía una persona Muy cercana al Moyano Pero muy cercana Ustedes saben Que hoy ya no está En ese lugar Y decía Lo que dice Lucía Totalmente Que esa no es La mamá De Luis Miguel Esa señora Tenía sus parientes Y todo Adriana Que no estabas En esa etapa En el room ¿Cómo viste todo esto Que era muy fuerte En su momento Con la primicia De Lucía Que mantenía Su postura Diciendo Y la Corte Suprema De Justicia Exactamente Ya lo había determinado En este programa ¿Cómo lo viviste Adriana? Mirá Yo lo viví Muy a full Como creo que todos Los que estuvimos Al tanto de la noticia En ese momento Sí Porque era Era clarísimo Que no era la madre Era clarísimo ¿Entendés? Interpol Es muy difícil Que se equivoque Encuentran a una persona Y la encuentran muerta Punto Ya no hay más nada Para hacer ¿Comprendés? Si no la encuentra Interpol Es porque realmente Se buscó por todos lados Como dice Lucía Cielo y tierra Se removió Cielo y tierra Y no la encontraron Claro Ahora No sé Luis Ventura Que merece todo mi respeto De donde sacó Esta información De que realmente vive 40 programas hizo Luis Miguel Y seguirá Luis Miguel Luis Ventura Ojalá fuese así Buscando a la madre Luis Miguel Interpol Es muy difícil Que se equivoque Muy difícil Como bien manifestaba Yolio Luis Ventura Va por más Va por más Él dice que Esto es un gris Lo que dijo la justicia ¿Cómo un gris? Este título Es un gris No descartan No descartan La gente de De la producción De Luis Ventura Luis Ventura Seguir investigando Para ver si es la mamá O no Está bien que se investigue O sea Si él se metió En este tipo de investigación Que por otro lado Es costosísima Es carísima Es un Lleva una inversión De tiempo personal Muy grande Y todo lo demás Este Seguir con la investigación No está mal Pero lo que hay que aceptar Es la realidad A veces la realidad Es muy dura De aceptar ¿No? Pero Interpol Lo dictaminó Un ADN Dictamina Que no es la madre ¿Qué mayor prueba Va a existir Que un ADN? ¿Qué más se puede buscar Para tratar Por eso Pero cuando dice Que hay un gris ¿Qué dice? ¿Que eso fue arreglado? No, no, no Que da otra posibilidad Claro Como que habría que Investigar más profundamente Igualmente chicos Esta historia va a continuar A ver Si pensaban que le iban a poner Un stop A Ventura Con esto Olvídense Va por más Perdón Si Ventura hizo 40 Pero va a ir Por 140 Más Exacto Los que conocemos A Luis Ventura Como todos nosotros Los 5 que estamos acá presentes Sabemos que él no da el brazo a torcer Luis es un investigador profundo Bueno, pero hasta donde podés investigar Cuando la justicia te está diciendo No es la mamá de Luis Miguel Claro, por supuesto que sí Interpol te dice La encontramos y está muerta Bueno, entonces No hay mucha definición sobre el tema Y aparte Lucía Miranda Contó en este programa Donde estás vos Adriana Que Luis Miguel sabe perfectamente Que Marcela Basteri Su progenitora Está muerta Y seguramente es así Porque si no De otra manera Con el amor y con el deseo Con el que Luis Miguel busca Y con el poder que tiene Para poder investigar Hubiera venido acá Hubiera Pero además Cuando dicen de Honorina Y hay una parienta Que habla en el TAY Donde ella era italiana Ahora va a cumplir 77 años Es española Es española Un audio de Lucía Miranda Un audio que obviamente Que vuelve a la carga con todo Y va por más Mientras recibo Más información de Luis Ventura Me propongo lo siguiente Porque es un programa Muy pero muy cargado Tenemos absolutamente de todo Vamos a hablar De la primera dama Vamos a hablar de Fátima Flores Chicos Fátima Vamos a hablar Porque saben que Me tomé el trabajo De saber Las funciones que tiene Una primera dama En Argentina Diferente Diferente A otras obligaciones Y compromisos De otros países Bueno Me imagino que sí Bueno Por eso digo Obviamente